vamos a hacer unas partidillas aquí al breastfed de play 5 bueno lo que pasa es que con la música pasa a mi que no se me va a dar copyright yo creo yo creo es que sin música lo malo es que es una mierda pero por si acaso si es que no me salta el copyright con los pocos segundos que son casi todo con el boom con el rockこんにちは se ha ido a la boda de la boda de la boda y Porque como no nos dejan cargarlo todo de Play 4, pues hay que empezar de ser, tío. He perdido todo mi progreso, todos los costos que tenía, todo. Dios, mira, ahí está la gente yendo a dirección contraria. 4K, 60 frames, 24 jugadores por partida. Un pelín de mejora de gráficos, de sombra y de textura. Muy hambre. Es la que sea, chabolas mismo. Me sirve, chabolas. El tiempo de carga también ha mejorado. Vamos a poner el conecte sin mejorarlo. En estándar y así. No me sirve. Cada vez que me consiga yo mi Sunrise Super. Pues me puedo morir. Que es el coche que yo uso casi siempre. Como no, los tiempos de espera, como siempre este juego, como no le dan a listo, pues aquí va a esperar más de dos minutos de tiempo. Uno aquí con doscientos y pico de ping, otro ya sabes dónde es. Será de Estados Unidos, pero de la parte oeste. O de Latinoamérica puede ser también, no sé. Cuatro minutos y todavía no hemos empezado una carrera. Cuatro minutos de vídeo y no hemos empezado una carrera. Calidad. Aquí estamos esperando todavía a que cargue esto, tío. Que esto es la cagada del juego este. Y la gente que no le da listo, no sé qué tienen que configurar o qué están haciendo, tocándose los huevos, tío. Vamos a ver. Vamos para allá. Ya estamos. Ya estamos. Ya está retrasado. Toma, por listo. Esperemos listo, venga. Ve tu momento último. Pero bueno, todavía nos queda carrera. No tiras pa'lante Venga, tú metete ahí como... Venga, venga, todo en medio aquí del circuito Venga ya, hombre Con los novigos estos de turno Imposible Curva cerrada, cuidado Qué pesadito era Esto que no gira ya, o qué? Claro, tío Es ruso este, qué pesado Toma Pues yo también he hecho algo perjudicado Increíble Es una locura ¿Verdad? 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 Ahí está nuestro amigo El Novigod Es que llevo los coches como viene Y a esto le falta potencia por todos lados Me la pego Ahí adelante tengo a mi amigo Que lo voy a estampar en cuanto puedo Vamos a ver Toma como voy a estar aquí pues ya Vamos a ver que viene directo el cabrón Ahí tenemos pique con el ruso este Vamos a ver Vamos a ver Tienes que venir a chocarme a propósito Míralo tío Te pongo recto hijo Míralo Míralo Es que se veía Es que todo el rato el tío ese tocándome los huevos Tío No le estoy viendo nada en toda la carrera Y viene a por mi tío Increible No sé quién ha sido No sé quién ha sido No me he fijado No sé quién ha sido No me he fijado Sí Bueno Lamentable Lamentable Una mierda No sé quién ha sido Pero alguno de los de por aquí Del décimo No ha sido el ruso Ha sido otro Que me he puesto y delante Capítulo Hay un principio Esto está todo lleno de rusos Tenemos a Daxox Y a otro que también ruso Madre, para no elijar esa mierda de circuito, coño Ha cogido el circuito ese ratonero Cutre Este circuito a mí no me gusta Es muy técnico Hay que ir con Es para coches tipo como el boomer o algo así Vamos a quitarle aquí Más relación de marcha Relación desactivada Perfecto Se ha ido a nuestro amigo ruso El otro, ah no, aquí está Venga hombre, Master Fury Furry No, no, aquí está como rock todo mentira pinta de novio de de ruso espérate que me quiere expulsar el gobo rock este increíble como que lo he hecho algo algo boros que es esto que un servidor que está teniendo ruso y nos quieren jugar entre rusos me la he pegado me he comido toda la curva es que este circuito para que pone este circuito tío es una mierda de circuito tío de ahí a paso peo aquí de rampa a mí no me mola nada pero nada este ahí aquí circuito muy técnico no me gusta es una ratonera de mierda así se ha quedado en la mía a día y a Ahí va. Este va a matarme. Vamos. Puedo de lleno. Voy hasta la siguiente de la llevas, amigo. Por favor, tío. Quítate, por favor. Si no estáis ni luchando por pose, tío. ¿Qué venís a tocar aquí los huevos? Quítate, por favor. ¿Qué ha quedado sexto al final? Quinto, le he ganado al ruso ese. Bueno, no está mal. Para la desgracia que puede haber sido. Joder. Nuestro enemigo ha quedado el décimo. Qué es eso, ese sonido, tío. Ah, el tiempo. Qué gracia que en el modo de trayectoria haces cualquier carrera de mierda y te dan más puntos de experiencia que en una multijugada. ¿Qué es lo que más juega la gente? Tiene 13, 14 segundos de ping. Qué es eso, tío. Qué es eso. Qué está jugando en Marte. O algo. O a lo interior. Otra vez la misma. ¿Por qué botan eso? Esa porquería, tío. ¿Por qué coño botan esa porquería? De circuito. Tienes, tío. Tienes, tío. Buenas, aquí esperando dos minutos para que el el goborog ese de mierda le dé al estudio porque no puede y el otro y oscar mayer oscar walker mira el invictus ese me suena dragon invict me suena a mí que ya estaba antes en la versión de play 4 la de esta gente lo de darle a listo eso y nada ahora espérate que se ha metido batería también y se ha puesto que no está listo otra vez la mierda circuito este ahí vamos claro que sí está mal claro que sí campeón directamente así otra vez la remontada quita de en medio ya tío si va a paso peo que pesado vale me está en pollo también vaya locura esto como no te pongas de los primeros y te escapes ya te toca con el grupo de los retrasados aquí atrás y ya está es de la carrera lista no te toca un tío con un todoterreno a ver pues nada tío disfruta mira ese mira ese mira ese de donde se ha salido uy que la vaso se ha salido alguien de él aquí uno parado ya viene ese por atrás que me va a dar y lo sabe así mira ese pero se ha visto claro o no como ha ido a por él el flipolla este mira le gana por mí también por si acaso venga retrasado el gas solo este ya tenemos que escaparnos por ritmo si no cuando nos escapemos nos va a llevar por delante y haciendo esos derrapes ya te han cerrado más luego y y No sé para qué mire, dame todo. Bueno, séptimo. No sé qué ha pasado por ahí, que alguien se ha matado. Otra vez séptimo. No, antes hemos quedado quinto. No hemos quedado... Hemos quedado mejor. Ahora va y otra vez coge la mierda del circuito de este otra vez. Que no sé qué tiene este circuito, a mí me parece una puñetera mierda. Cuidado que Raven, ahí tenemos a Chao Jonathan de turno con 7.000 de pin. 8.000, 9.000, 10.000. Raven Club, 6.000, 9.000. Soy fan del Rey Misterio y de Harry Potter también. Red de instrucción. Vale, o valor interior. Aperte los valores pequeños, ¿no? Este es el pequeño, creo. Lo vamos a dejar... Así. O no, ni eso. En corta. Si es uno de los pequeños... Ahora va a que sea el grande. Veo mucho con el logo del GT Sport por ahí. G29. El volante. Bueno, esto que si la música, pues le quita gracia el juego. Aperto. Ahí toca algún circuito guapo, como ese del aro de fuego o alguno así, por el estilo. El Ray, ¿cómo se llama? Guardia del Lupin, siempre acabo yo muriendo. Ya está arreglatado. Ve lo cura. Ve lo cura. Aquí hay que sobrevivir. Madre mía, lagato. Ya está. Míralo, que pesado que eres tío. Steel Harley ese. Pero vamos, pero pesado. Míralo como te vas a llegar ahí. Míralo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa aquí? ¿No lo podemos botar para atrás? ¿Qué pasa? 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 No puede ser? No puede ser. Se me va a acabar la batería. Perfecto. No puede ser. No puede ser. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Cuidado, cuidado. Bueno, no puede ser. Bueno, ya está aquí todo el mundo tocando a propósito. Dios, vaya lavazo. ¿Eso es que se ha metido alguien o se ha salido alguien? No creo. Este es el coche de policía. Me está tocando ya mucho la huella. A por mí, directo. Que te empujo. Por favor, tío. El Harry este que guarro que es, tío. Todo el rato empujando y metiéndose en medio. ¡Oh, qué pesado! Este no tiene que morir, no me jodas. No me toco algo de milagro. Ahora es cuando empieza la magia de que vienen los coches en dirección contraria, a propósito. Así lo estampa. Lo va a tener suerte y no lo van a estampar. Y no hay nada. Ya que viene el otro Ahí viene el Retro Man El retrasado El último Seguro que va de los últimos Esto es lo que pasa en este circuito Porque se meten los mongolos Hasta todos Seguid dándome, venga Se meten los mongolos Y ya está Y ya se encontrá ya a propósito Y ya se ha destruido a propósito Increíble De ahí casi ganó la carrera Mira Por un mongolo, tío Venga ¿Dónde va el Retro Man? No lo veo No, yo sé Si se habrá puesto hasta los primeros Si te descuidas Es que no lo veo Se ha ido yo creo Mira, luego ha salido ¿Lo ves? Se ha salido El puto Retro Man ese de mierda Ha hecho la cagada A propósito Y se va Ya está Y el Oscar Walker También Me ha estado Y a este no le hacen nada Al Harry este Se ha pasado toda la carrera Ahí primero Nadie le hace nada Platético Se pone a cargar esto Antes de que se me acabe la batería Estamos haciendo una super carrera Pues no Tiene que venir El picado de turno Que no sabe jugar Que va de lo último A meterse en medio Es lo único que les queda A la gente que Que no sabe ni torcer una curva Molestar a la otra Es la única diversión Que pueden tener O sea Toma otra vez con que esto No entra A mi que se me está rompiendo Los auriculares Ahora Esto que no termina nunca O que Si debería haber terminado ya Y llevamos por la vuelta Ase ahí O por ahí No la han hecho nada No la aventó la carrera La suerte Nadie se la ha metido En medio a propósito Y ahora le choca Al invictus Pero vamos Es una cosquilla La hecha A ver si termina ya Esto Estamos ya a 41 minutos De vídeo No vamos No A ver Que el circuito sale Se sale Algún interesante Que va a ser Que no Tarda demasiado Esto no va bien En la versión De Play 4 Cuando justo termine Seguirá te sale Lo de botar El circuito Aquí no Aquí no Está yendo Esto bien Nomás que mira Que hay gente Con 28 segundos De ping O sea Realice Esto que es esto Discutando los Mira Hace cosas raras Esto Eso que es Que han elegido El de la No será Bueno Si es el que hemos jugado El que jugó yo Antes en directo Si está bien Si este está guapo Este circuito Pero vamos Lo de botar De aquí a que esto Empiece Se me acabó El tiempo Del vídeo Lo de botar Lo de botar Businka Barona Ha salido Tiene nombre De vecino De Osas Vosotros no le deis Listo Que es malo El caso Tocan los huevos Cambia el coche Que coche vas a cambiar Si acaba Si te han borrado Los datos Si has jugado Alguna vez En Play 4 Y tiene dos coches Contados Que coche vas a cambiar Si vamos Si vamos La mayoría Con el Rocket Y con el Gremlin Porque no hay más Excepto Excepto los que han pasado Por caja Y han comprado Y los Delec Madre mía Madre mía Que nos mueren Que nos mueren Que nos mueren Alí Vale hijo Ya vas retrasado Venga Que vaya Yo intento Comar la pared Venga Pero por favor Por favor Que haces Tío Pero que está pasando Aquí Venga No vengas a chocar A propósito Ah me decís El Harry Este El que yo antes Primero comí Ya lo Pesadito Tío Puto Retrasado Pero por qué Hace eso En el piano Tío Es que eso es más falso Esa física Por qué hace eso Por qué se gira Para el otro lado Hijo Pero no te vayas Recto A propósito Hijo Mira 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 Que locura Tío Lo sentudo Cuidado Cuidado Que el World Series Antes me la ha liado Gira Coño Mira Es que se pasan largos Para llevarme por delante Es que la otra Está bien ¿Te has quedado gusto ya? Es que yo no sé De verdad Que coño Le estoy al ángel Si le he puesto Recto ¿A qué viene a chocarme? Un noveno De todas formas De todas formas Noveno Fíjate De cómo estará Repartiendo Ahí Ese viene a por mí El de atrás Uy El lagazo Tío No me Jodas Tío Con los lagazos Que pesado que eres Tío Chaval Eres más pesado Que una vaca En brazo El Nico Ose Tío Todo el rato Siguiendo Mami Está por otro Ahora Verás tú aquí Es que es pesado Es que el Nico Ese se la va a cagar Tío No sé qué le he dicho El Nico Ese Ha venido Por mí A saco Tío Pero vamos Qué guarro de mierda Nico Ese Vamos Fijaos Fijaos Que no paraba Todo el rato detrás mía A ver dónde me pillaba Para estamparme No me da tiempo Hacer otra ¿Verdad? Pues seguiré Otro vídeo Yo no he hecho Un alnico No sé si está Conjuendo Con sus amigos O algo Tío A por mí Ha venido Estos ratos Detrás Estos ratos Es donde me pillaba Para estamparme Y voy a ver Ahí en la curva Esa Pum Lo vemos así Curva Y frenada fuerte Eso Pum Recto A estamparme Y el World Chain Ese también Se están yendo Si es que están viendo La guarrada que hay Pues ya está Se van Y el Harry Otra vez ganando Que iba Iba de los últimos Ha estado de los últimos Conmigo Que ha venido a chocarme A propósito Y se ha puesto primero Fíjate Si está la cosa asquerosa A ese no A ese no le choca a nadie Me van a por mí Estamparme A ese lo dejan pasar De esta forma Se está alargando Todo el mundo Se alarga Hasta el marrano Este que me ha estampado Ha venido El Nikos R34 Griego seguro A ver si termina Y no sé por qué Se oye todo el rato Ahí como Un reloj El ping Lo que suena Cuando lo pone Encima De un Jugador Se oye Como el ping Cambiando No da tiempo De hacer otra Estamos ya en 52 minutos 53 Entre la sala de espera Y todo el rollo No da tiempo Pues nada Yo lo que voy a hacer Es cortar el vídeo Y voy a grabar otro Así que espero Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós